En toda mi nación las personas tengan fe en su corazón y se desaten los torrentes de tu gloria Levantan los violentos que caminen en el poder de tu victoria Al que oye, escuche la advertencia, no permitas que el engaño del pecado te endurezca Y termines con corazón malo de incredulidad, viviendo para lo valiente Y termines con corazón malo de incredulidad, viviendo para lo valiente Y termines con corazón malo de incredulidad, viviendo para lo valiente Y termines con corazón malo de incredulidad, viviendo para lo valiente Y termines con corazón malo de incredulidad, viviendo para lo valiente ¡Gracias! ¡Gracias!